Amigos, ¿cómo están? Aquí Sara en este segundo día del pase de batalla que acaba de llegar de la temporada 6 de COD Modern Warfare 3 y me siento muy contenta porque yo siento que esta es la época en la que los skins son mejores, el pase también es mucho mejor que los anteriores. No sé si solo a mi criterio, díganme ustedes qué opinan de esto, pero para mí sin duda son los mejores skins y obviamente también tiene que ver con que me gusta mucho adornar así como de Halloween, no es que lo celebre, pero me gustan mucho los adornos y luego como las casas adornan también afuera y todo eso, entonces siento que es lo que más me agrada. Y amigos, hoy vengo a hablarles de un pase que probablemente la mayoría de ustedes tengan y es que si a lo mejor pensaban o tenían sus dudas de no comprarlo, pues no sé ustedes, pero en cuanto anunciaron a Michael Myers a lo mejor cambiaron de opinión. En mi caso yo desde el principio dije no inventes, está súper increíble y agradezco mucho a Activision por haberme proporcionado el Black Cell para traerles el contenido que estoy subiendo ahorita. Mi propósito ahorita con este video amigos es mostrarles el pase, pero no como tal todas las recompensas, únicamente las que yo considero que son mis favoritas y también avisarles que ahorita hay un evento de doble experiencia, pues prácticamente de todo, tanto de nivel como de armas como de pase de batalla y está muy bien porque nada más son 48 días para que terminemos ya que ya muy pronto se viene Black Ops 6. Tenemos también cosas en tienda, además de esto hay un evento que por cierto, no sé si ustedes quisieran que les mostrara un video de cómo he estado haciendo los retos. La gran mayoría son muy fáciles, pero hay uno que de verdad me está dando dolor de cabeza. Me imagino que si están ustedes jugando este modo también o en dado caso ustedes ya lo hicieron y lo que estaba pensando es pedir ayuda en el chat porque de verdad está muy difícil y o bueno si tienen alguna otra forma de hacerlo déjenme un comentario porque de verdad que ayer de plano me dolió mucho la cabeza pensando en esto. Y pasando a otras cosas, ahora sí amigos nada más déjenme comentarles que ahorita hay 24-7 de lo que es Shipment, pero es Ghost Ship que viene siendo Shipment en su versión de Hunting o como de Halloween y también está el nuevo mapa de Drive Thru que lo jugué. Me gusta mucho, hay incluso un easter egg en el carrusel. Sin embargo el mapa se me hizo muy grande para los modos de juego que yo suelo a veces jugar, aún así me gusta mucho por la temática. Sin embargo he estado jugando más Ghost Ship para aprovechar la doble experiencia. Ahora ya me encuentro aquí en el pase de batalla y bueno como primera recompensa está el skin de Michael Myers que está súper increíble. Ahorita le voy a dar preview. Fíjense que esta versión de Black Cell no se alcanza a notar mucho como otros, que tiene un efecto como de televisión vieja. Aquí nada más se ve el traje un poco más azul. Este es el Black Cell y este de acá amigos, se los voy a mostrar para que vean que la diferencia es mínima, es el normal. Si se fijan amigos lo único que cambia es su traje que es un poquito más opaco, pero fuera de eso todo normal. Está su arma que es para la Holger 556 y aquí está su cara como pueden ver también. Su takedown o su finishing move que todavía no me ha tocado hacérselo a alguien, pero lo he visto y se ve de verdad muy padre. Y fuera de esto amigos, ¿qué les parece? Porque como son muchas recompensas nada más voy a pasar a hablarles de las que a mi consideración son las mejores y al final voy a dar mi top 3 de todos los skins que hay en este pase. Voy a comenzar por este lado de acá y algo que me ha gustado es que varios de los skins amigos tienen animación. Por ejemplo este que es el Car 98, vean como tiene aquí a varios fantasmas y es animado. Cosa contraria a los skins de pases anteriores que la gran mayoría no tenían ninguna animación. También me gusta mucho la parte del Death Effect que viene siendo una tumba. Esto es para Black Cell. También ayer lo estuve haciendo y de todos los que han salido últimamente también ha sido mi favorito. Literal es una tumba que se levanta y hace un efecto como de piedra. No sé cómo explicarlo, pero se ve muy bien tanto el arma como el efecto y no voy a mencionar de todas, pero la gran mayoría que tengan Black Cell es prácticamente el mismo Tracer, el mismo Death Effect y todos me gustaron mucho. Los emblemas también se me hacen muy increíbles. Nada más quiero como decirles de eso porque me voy a ir más enfocada a los skins. Por ejemplo este de acá, que es un payaso, se me hizo muy divertido. Es el que tengo actualmente y de verdad no lo entiendo porque no es que me gusten los payasos. Y por cierto, aquí sí se alcanza a apreciar un poquito más lo que es ese efecto de Black Cell, que es como si fuera la pantalla vieja o una pantalla así como con interferencia. Y este efecto no es constante. Creo que son como cada 20 segundos lo que alcanzo a apreciar de que empieza a parpadear. Y fuera de esto tenemos también la versión normal. Voy a tratar, amigos, de mostrarles la versión normal, ya que lo que es el Black Cell, lo único que hace es hacer eso, darle el efecto como de televisión vieja. Entonces, miren aquí, este es uno de mis favoritos. Más que nada por el hecho de que no había visto yo un operador que tuviera este estilo como de dos personas. Voy a pasarme también así rápido a algunos calling cards o tarjetas y también emblemas. Fíjense que algo que me llama la atención, amigos, es de que aunque la gran mayoría no son animados, aún así siento que sí voy a estarlos usando porque el diseño que tienen me pareció muy bueno. Pasando ahora a otro skin que también está muy padre, yo diría que es este. Es por lo que significa que es el logo de lo que son las hamburguesas de Warzone del restaurant. Ahorita se me fue el nombre, a ver si se me viene a la mente. Ahorita, pero sí, es la cabezota, de hecho es así literal. Tiene sus granadas, aquí le voy a dar para que lo puedan ver. Nada más denle un segundo porque se me cambió a la otra versión. Ahí está. Fíjense, tiene aquí lo que son las granadas, la cabeza de Bobby's Night Out, se llama este skin. Y también lo que les decía hace rato, ¿no? De que las skins que son para armas tienen animación, algunas se repiten. Aquí, por ejemplo, tenemos la de la RAM 9, que es esta animación. Y por acá, no recuerdo, creo que es este, también es la misma animación, pero para otra arma. Esta, amigos, es la skin que te dan si tú compras el Black Cell. Tiene las dos versiones, tanto un poco de la versión Black Cell y un poco como una versión normal. Y es este Ghost de tres cabezas que también ya me tocó ayer verlo. Yo no me lo puse, me puse más bien a Michael Myers, pero ya me tocó verlo y se ve muy bien. Se ve muy creepy, la verdad. Seguido de la STG, que es un arma que suelo usar mucho y que no tenía un skin decente para la STG. Y ahora sí, entonces la estoy usando bastante. De aquí me voy a pasar al skin del nivel 100, que se me hizo bien, bien aterrador, amigos. Es el fantasma de Ursixtan. Me costó trabajo decirlo, pero fíjense cómo aquí está la cara. Se ve muy creepy, el pelo, todo, la verdad, se ve muy, muy creepy. Y su arma, fíjense también, amigos, cómo tiene este diseño del pelo, que también hace que se vea así como que no inventen. Sí se ve aterrador, ¿a poco no? Y bueno, también tenemos aquí las monedas que te dan por lo de... Esto es meramente por lo de terminar el pase, ¿ok? Y que otra cosa... Bueno, de este lado también hay un skin que me fascinó, que es este del espantapájaro. Lo que más me gustó es que los detalles siento que están muy adecuados, como si fuera un espantapájaro. Tiene aquí los elotes, tiene la paja, tiene el material del que está hecho. Se ve como si fueran bolsas, no sé, de los maíces, ¿no? Al menos así se me figura, me gustó mucho este skin. Tan es así que de las monedas que tenía, si se fijan, yo me fui para este lado de acá. Obviamente también para tener el Battle Rifle, que es el DT-IR. Pero también por este skin, es lo que les quería mencionar, que me gustó tanto que me fui como que para este lado. Y de ahí también, amigos, vámonos hacia... ¿Qué otro skin considero que está muy bien? Este también, miren. Es una muchacha. Bueno, es Banshee, la operadora. Pero es como si se hubiera ido a acampar y algo salió mal. Vean, tiene los lentes ya todos rayoneados, salpicaduras de sangre, todo eso. Y además también está esta arma, que se me figura como una referencia al Joker. No sé si han visto un logo del Joker, donde sale la sonrisota, los ojos. Probablemente ya ustedes saben a cuál me refiero. Y sé que no tiene nada que ver con el Joker, pero a lo mejor es una especie de easter egg. Porque miren, aquí están las mini sonrisitas. El efecto de animación es para la HRM, que ahorita también está bastante bien esta arma. Y el skin como tal, yo diría que es de los top. Noten también como aquí tenemos este emblema y esta calling card. Que, como les mencionaba hace unos instantes, no son animados, no nada. Sin embargo, sí me puedo visualizar usando tan solo por el buen diseño. De acá nos vamos a pasar a este lado de acá. Y este skin es de una porrista, es para Valeria el skin. Aquí en la parte de atrás podemos ver los pompones, podemos ver algo también, un detalle de Burger Town. Que es donde se encuentra el logotipo de la cabeza de Bobby. Que es el skin que vimos hace ratito. Nada más que, ¿se acuerdan que les dije? No recuerdo el nombre, pero bueno, es Burger Town el lugar. Y tiene su mochila, sus pompones acá atrás. Y también como que algo le salió mal, ¿no? Un montón de sangre, de suciedad en los brazos, en la ropa. Todo así como que muy ad hoc. Tenemos este otro emblema que me gustó. Y por supuesto que los puntos, porque se vienen un montón de bundles increíbles. De aquí, amigos, yo creo que ya voy a pasar a decirles mi top 3. Nada más como referencia también aquí en el sector activo, cuando ustedes compran el pase. Quería mencionarles que está este operador, que es el de Foul también. Pero es un Macarop. Lo que me gusta de este Macarop es la parte de la máscara. Y acá tenemos un cuchillo que no estoy muy segura si es una referencia a Michael Myers. Porque como tal, Michael ya tiene su cuchillo. Pero me imagino que sí es el cuchillo de Michael Myers. No sé si sí, pero ustedes me pueden comentar. Y otra cosa es que gran parte de las armas también tienen este diseño en color naranja con morado. Creo que es muy ad hoc también para la temporada. Este de acá es otro de los animados. Y otro emblema, nada más que este sí es animado. Y tenemos el skin de Slamfire. Este lo he visto también en partidas mucho. A mí en lo personal no se me hizo de los que son mis favoritos. Pero si ustedes, amigos, notan aquí de cerca, van a ver que en la camiseta tiene una especie de easter egg. Vean, aquí se alcanza a apreciar un poquito. Por cierto, en la parte de atrás tiene un trofeo, un balón de fútbol americano. Eso creo que sí está muy cool. Pero fíjense cómo en su playera es de los skins que salieron. Que son como todos peluditos. Que vienen cuatro. Uno verde, uno café, uno rosa y uno amarillo creo que es. Y aquí está también en su playera. Bien, amigos, ahora ya para finalizar les voy a contar sobre mi top tres de los skins. No voy a contar a Michael Myers porque como les decía, a mí es un skin que me fascinó. Entonces este diría que sí es como mi top uno. Pero dejando a Michael Myers de lado, voy a darles un top tres. En lugar número tres voy a decir que el de Bobby Snide Out me parece muy divertido. Y aunque todavía no sé cómo va a estar lo del hit marker por la cabezota. Pues no sé, simplemente me gustó y por eso lo pongo en el top tres. En el top dos voy a poner el skin de El Payaso. Estaba entre que fuera el uno. Sin embargo me fui más bien por el dos. Les voy a decir por qué. Siento también que es un poquito como el anterior de que tiene un hit mark muy grande. Así que por eso. Sin embargo lo doy en el dos por el maquillaje del payaso que creo que es muy aterrador. Por su traje también. Pero más que nada por el maquillaje y por el hecho de que nunca había visto un operador de este estilo aquí en COD. Y en número uno, aunque ya di mis razones, pero voy a dejar al espantapájaro. Ya les mostré la otra versión, así que ahora les muestro el Black Cell. Sin embargo la otra versión, la normal, me gustó más. Por los colores que creo que van más adecuados para un espantapájaro. Y pues sí amigos, otra cosa que se me había olvidado mencionar de este es la parte también aquí de las piernas. Que son como patas, son patas de palo. De como de, pues si hubieran a lo mejor agarrado unas ramas y se los clavan. Y entonces por eso es que les digo que yo siento que está muy bien hecho este skin. Y por eso lo pongo en mi top uno. Para los que a lo mejor me van a preguntar si lo recomiendo o no. Eso ya es cuestión de ustedes amigos. Si les gusta Halloween y siguen jugando Modern Warfare 3. Me parece que no hay ninguna duda. Cómpenlo. Si a lo mejor no juegan ya tanto pero les gustó algún skin. También recuerden que los skins no se pasan a Black Ops 6 pero sí a Warzone. Así que amigos pues ahí tienen. Para mi gusto sí vale totalmente la pena. Y también recuerden que vendrán skins muy padres acá. Me da mucho gusto que estuve ahorrando mis moneditas. Y es que ya tengo en la mira el de Art el Payaso y el de Sam también. Hay otros que también me interesan pero no sé si me va a alcanzar. Así que no sé amigos. Pero estoy esperando eso. También me gustaría que me dejen un comentario para saber cuáles son sus operadores favoritos del pase nuevo. Y también si les gustaría que cuando salieran los skins que tengo planeados comprar. Si quieren que les haga review de esos skins. Nada más así como demostrándolo porque yo sé que ya hay muchos leaks y demás. Pero me parece que estaría padre un video así. Bueno amigos pues sin más por el momento me despido. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Bye.